Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana apostante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alerar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alerar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca Hoy voy a verte de nuevo, voy a volverme tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alerar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca Muchas gracias, muy buenas noches, primero que nada agradecer esta oportunidad Y espero que la estén pasando muy lindo, bueno, que siga siendo así, nosotros seguimos Con carita de horizonte de lluvia tu corazón Con carita de horizonte de lluvia tu corazón Cuentan que una bailarina llamase su corazón Era incendiada madera, golpe de una crema sol Era incendiada madera, golpe de una crema sol Entonces traerán tu nombre, visto el patio de oro, ven De la boca de chinaca, saco los ofrezcanme De la boca de chinaca, saco los ofrezcanme Eso es que Telecita, telecita, se baila tu tradición Suciente la chacarera regadita con alcor Suciente la chacarera regadita con alcohol Los hombres malheridos simuló tu condición Se le bailarán mensajes de pena y de desazor Se le bailarán mensajes de pena y de desazor Magía de naturaleza y en su instinto se incendió En cuencos de un loco fuego tu cuerpito se cayó En cuencos de un loco fuego tu cuerpito se cayó Entonces traerán tu nombre vistió el patio de oro Sofres, de la boca de tu narca saco de sofés café De la boca de tu narca saco de sofés café Telecita, telecita se baila tu tradición Son siete las chacareras pegaditas con alcohol Son siete las chacareras pegaditas con alcohol En cuencos de un loco fuego tu cuerpito se cayó Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad Y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo has perdido Y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós Voy andando sin saber por donde yo miré llevándote en mi corazón Y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia Y no sé si llegaré allí donde tal vez encuentre donde estás Si en el cielo azul de mi destino iluminó se oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más Soy tu amante trovador que vive la ilusión de poder verte una vez más Aunque nada ya quedó del fuego y la pasión que había en nuestros besos Hoy la triste realidad nos deja la verdad del tiempo que pasó Voy sufriendo sin poder volver a donde fue la dicha que nació en los dos Soy tan solo un robador que muere de dolor y sangra por tu nombre Hoy la vida me dejó la pena de este adiós que me alejó de ti Si en el cielo azul de mi destino iluminó se oscurece todo mi camino Lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia Y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más Vámonos Vámonos Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Voy a temblar de tus ojos el color De tus labios la humedad De tu luz el resplandor Al pensar que estaré frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Voy a temblar de tus ojos el color De tus labios la humedad De tus labios la humedad De tu luz el resplandor Al pensar que estaré frente a ti Apagando mi ansiedad Voy cantando esta canción Que hice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz pedimos. Todavía quedan artistas, así que muchas gracias y mucha suerte para la oficina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!